La sociedad de la nieve. Y pienso en esta gente que estuvo en la montaña, abandonada, dados por muertos, en medio de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible. Y esa es la idea que siempre he tenido yo de nuestra familia del cine español. Así que, muchas gracias. Y el Goya a la mejor dirección es para Juan Antonio Bayona por la Sociedad de la Nieve. Primero de todo, dar las gracias a los académicos que nos habéis enviado a los Oscars. Nos pegamos una carrera para arriba y para abajo y hemos conseguido salir. Así que estoy muy orgulloso por la confianza y de que estemos ahí. Ojalá lo pueda recoger en nombre de todos. David Verdaguer. Yo he descubierto haciendo esta peli que Eugenio era una persona que tenía muchísimo miedo. Y yo también tengo mucho miedo. Y creo que la mayoría de la gente que estamos aquí tenemos miedo. Pero lo aparcamos y hacemos películas. Y quizás estas películas sirvan para que alguien cuando las ve se olvide durante un ratito de su miedo. Malena alterió porque nadie duerma. Muchísimas gracias. Primero agradecer a mis compañeras, excelentes actrices, excelentes trabajos, conmovedores, inspiradores. La Academia de Cine se honró en conceder el Goya de Honor de la presente edición a Don Juan Mariné. Con ustedes, la reina Sigourney Weaver. Que profundo honor estar aquí esta noche con todos vosotros. I must mention my friend Bill Murray, who always tells me my acting is so much better dubbed in Spanish. Disfrutad la noche, mis amigos.